¿Qué va? Me rindo. Ni cómo ayudar a estos gringos. Cuando uno trata de demostrar que no son idiotas, inmediatamente aparecen los políticos que no saben nada de geografía, los millonarios xenófobos y especialmente las cadenas de noticias que no saben ni ubicar a Hong Kong. Y para colmo de males, surgen las fantasías de cualquier loco o loca que busque sus guarjoleanos 15 minutos de fama. ¿Qué va? Me rindo. Y ya enterados de que el grupo ISIS está infiltrado en México, les haremos un atento comunicado y una gran súplica a estos grupos terroristas y yihadistas. Por favor, señores, los edificios que a los mexicanos más nos importan son la Cámara de Diputados, la de Senadores, la Residencia Oficial de los Pinos, el Palacio Nacional, vaya, ni hablar del hangar presidencial, y una reciente Casa Blanca en las Lomas. Repito, señores del Estado Islámico, son los puntos que más nos importan, al igual que todos los políticos de este país. Vaya, si algo les ocurriera, sería catastrófico. Nos llenaría de dolor, especialmente si ustedes fueran a tocar a algún político del PRI.